¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por hoy os traigo un vídeo especial ¡Especial! Porque, cuidado, paren rotativas Paren el mundo Paren todo Porque es el cumpleaños de ¡Carmina! Es mi amiga Carmina De Carmina Batlló De esta niña tan Cuki, tan mona, tan ¡Mmm! Es que es monísima Es que tú la ves y dices ¡Es que es achuchable! Que luego tiene un carácter estupendo Y una mala hostia Estupenda A ver, conmigo nunca se ha enfadado Pero que la tiene, ¿eh? Esta chiquilla es Aries Y se nota Pero hoy es su día Hoy cumple 26 años ¿Quién le iba a decir a la pobre Que iba a pasar los 26 años En cuarentena? Porque además encima Teníamos montado Porque a todo esto Mi madre se iba a ir a la India Y este fin de semana No iba a estar en casa Entonces habíamos montado Una fiesta de pijamas En mi casa Para celebrar su cumpleaños ¿Qué ha pasado con todo esto? Pues se ha cancelado todo Y ya veremos qué hacemos Cuando lo hacemos Entonces la pobre Pues tiene que pasar este día Que está en su piso En Barcelona Con su amiga Bea Con su compañera de piso Y la pobre pues Pues no lo está pasando bien Porque es una chica Que le gusta mucho salir a la calle Que tiene su rutina de trabajar Su rutina de gimnasio Porque es una fitness ¿Eh? Y claro Pues no está bien en su casa Entonces pues yo Desde aquí Desde mi pequeño canal Humilde Le quiero felicitar Le quiero decir que Muchísimas felicidades Hermosura ¿Eh? Os dejo abajo Redes Goodreads Y Instagram Y eso Para que la felicitéis Para que le digáis Cosas bonitas ¿Eh? ¿Eh? Y sobre todo Aprovecho este vídeo Para decirte ¡Felicidades! Mira que eso Luis también te dice Felicidades Felicidades Carmina Estoy cumpleaños Que seas muy feliz Y te hemos preparado Una fiesta para ti ¡Eh! Bueno Ahora no tenemos fiesta Porque no se puede salir de casa Pero yo te prometo Que pasado todo esto Haremos una fiesta Yo te he tenido una tarta De Nutella Tengo un montón de regalos Para ti Guardaos ya O sea Tengo que envolverlos Pero me da tiempo En la cuarentena De envolverlos Y nos tenemos que ir de fiesta Porque todo esto Dentro de un mes Concreto El 28 de abril Es mi cumpleaños Entonces Nos iremos de fiesta Lo celebraremos Por todo lo alto Y disfrutaremos De estos De tus 26 Y mis 28 ¡Qué mayor soy! Y solo quería hacer este vídeo Pues para desearte Que tengas un día estupendo Que lo disfrutes muchísimo Aunque estés en casa Y no puedas hacer mucha cosa Pero da igual Que leas Que veas pelis Que hagas cosas graciosas Que te diviertas Un rato Que te evadas Un poco de la situación Que hagas tu rutina Fitness Workout Ahí a lo loco Y Que espero que hayas podido Encontrar huevos Para hacer un bizcocho Porque la pobre No encontraba huevos En los supers Y Y nada Que hace poquito Que nos conocemos realmente O sea Nos conocimos en el máster Hace relativamente poco Somos amigas No de toda la vida Como tal Pero que para mí Es como si llevara toda la vida Conmigo Te tengo muchísimo cariño Y tú lo sabes Eres una persona Fantástica De verdad No eres una persona sencilla Es una persona Buena Porque eres buena Y Que me alegro muchísimo De que estés en mi vida De verdad te lo digo Y que tenga muchas ganas De que acabe todo esto Y vamos a la barbaridad Para poder celebrar esto Como se merece Y nada Que me alegro mucho Que compartamos tantas cosas Que tengamos tantas cosas En común Que nos lo pasemos tan bien Que Esos viajes Ese viaje a Zaragoza Tan bonito que hicimos Que nos lo pasamos tan bien Que fue tan fácil Tan No sé Es que es muy bonito Realmente Cuando encuentras una persona así Es que es una alegría Entonces también quería aprovechar Este vídeo Que va a ser cortito Pero quería aprovecharlo Para decir que por favor Penséis un poco Y valoréis más A las personas que tenéis Porque muchas veces Las damos por supuestas Y no le damos importancia Y hay que darle más importancia A las cosas importantes De la vida Que son las personas Que nos quieren O los perretes O los gatetes O los ganojillos O los hamsters No sé Las cosas que te dan amor Y cariño Y te hacen feliz Son las importantes Esos son las cosas importantes De la vida No me voy a poner aquí Yo a daros una clase De cosas importantes Y ni me voy a ver filosófica Porque tampoco es el contenido De este canal Pero me parecía también Interesante En estos días De cuarentena De quizá un poco más De reflexión Que tenéis un poco más De tiempo De estar solos Y pensar Algunos Los que tenéis que ir a trabajar Obviamente no Muchas gracias Por todo lo que estáis haciendo Yo hoy he podido ir a comprar Gracias a mucha gente Que está trabajando Para que yo haya podido Yo ir hoy a comprar Y de verdad Muchísimas gracias Para los que estáis en casa Pues igual podéis reflexionar Un poco De qué son las cosas Realmente importantes De la vida No porque hay coronavirus Sino en general Porque al final Mucha gente se pasa la vida Como Posponiendo el ser feliz Y posponiéndole estar bien Por cosas materiales O por Yo que sé Listas de cosas de la vida Que dices Yo que sé Si yo tuviera que ser feliz Cuando tuviera un trabajo estable Que me encantase Cuando tuviera pareja Y cuando tuviera el piso propio Igual me tengo que esperar A tener 38 años Para ser feliz ¿Sabes? Pues no Voy a ser feliz ahora Con lo que tengo Y cuando tenga algo mejor Pues seré feliz Con lo que tenga mejor Pero Hay que valorar más las cosas Y a ver Y esto no es por ahora Por el coronavirus Yo gracias a Dios Estuve tres años de psicólogos Después de tener un padre maltratador Y tener mucha mierda Y aprendí un poco A valorar las cosas De otra manera Entonces también me gustaría Que esto Toda esta mierda Que estamos pasando Sirviera también un poco Para reflexionar un poco más Para valorar las cosas Que tienen que ser importantes Y para hacer estos pequeños detalles Con la gente a la que queréis Que llegará un momento En que esa gente no estará Porque se haya De mucha vuelta en la vida Porque Por desgracia somos mortales Y la gente Tiene un día de fecha de caucidad Está feo Pero está así Y no Que no sea tarde Lo más importante Que me gustaría Que la gente pensara Es que no sea tarde Que lo que le tengas que decir Que lo que le tengas que disfrutar Con esa persona Que no sea tarde Porque yo por ejemplo Estoy sintiéndolo mucho Por gente que conozco Que está perdiendo a sus abuelos Y es muy duro Tiene que ser muy duro Pero claro Yo hace 18 años Que perdí a mi Yayo Y 12 años Que perdí a mi abuela Entonces Claro Para mí Están como muy lejos Y todo lo que no he podido vivir Con ella Pues ahora Pero bueno Que es eso Que no os esperéis A que te falte Para valorarlo ¿Vale? Y sobre todo Este vídeo Pues obviamente Es para Carmina Porque eres una maravilla De persona Porque te quiero muchísimo Porque tengo muchas ganas De acelerar el cumpleaños contigo Y de que vaya todo bien Y porque quería hacerte una sorpresa Y claro Estando como estamos Pues no es tan fácil Así que lo publico en mi canal Y que sepa todo el mundo Que hoy Es el teu anniversary Moltas felicitats Cariño meu Muchos besetes Y nada Si me veis Y no os importa Y se da sus redes Y decirle Felicidades Que ella Se lo merece Y como digo yo siempre Si sois nuevos Aunque este vídeo sea super random Pues podéis darle like Y suscribiros Si este vídeo encima Le dais dislike Ya si que me va a sentar Un poquito mal Porque es muy feo esto Pero bueno Sois libres también De darle dislike Y nada Como digo siempre Y como Carmina sabe Porque si no No estaría en mi vida Ponnos en tu vida Y serás más feliz Neusiano